¡Oh, oh! Sí, estamos muy emocionadas. Ah, sí, súper impresionante. Tampoco esperen... ¡Ay, se van a ir de viaje o cosas así! Ya, definitivo no es ir a México. Sí, es algo que si lo ven de fuera se va a ver algo chiquito y tal vez irrelevante. Pero para nosotros es algo importante. Entonces estamos emocionadas. Y vamos a ir al súper. Esta vez en el súper vamos a comprar como poquitas cosas porque estamos tratando de... ¿Economizar? De economizar. Es que tenemos que ahorrar mucho. Claro. O sea, queremos, digamos, acelerar nuestro proceso de ahorro. Xis y yo siempre tratamos de ahorrar mucho. Yo soy muy ahorradora desde que nací. Claro. Pero ahorita como que siento que es un momento importante en el que debemos empezar a ahorrar más y más rápido. Entonces pues vamos a tratar de controlar nuestros gastos un poco y administrarlo mejor. Sí, entonces vamos a comprar poquitas cosas y comer más... ¿Cómo se dice? Más coreanamente. Más coreanamente. Porque comer internacional, digamos, es más caro, obviamente. Sí, vamos a ver qué compramos. ¿Un costán de arroz? Un poquito arroz. Más coreanos. Más poderakin. Más poderakin. Más poderligar. Mejor guitarra. Más poderosa. Lava thyme. Más poderổ. Más poder. ¡Suscríbete al canal! Como compramos el arroz gigante, pues obviamente no queremos cargarlo, porque aunque esté muy cerca, pues ¿quién quiere llevar un costal cargando, verdad? Pero miren, no crean que eso es por flojas, mucha gente hace eso. De hecho hay gente que lo hace con menos cosas. Si nosotros compráramos, por ejemplo, como solo eso de la bolsita verde, que es casi nada, pues obviamente lo llevaríamos nosotros, ¿no? No somos tan flojas. Además llevamos un costal de arroz de 10 kilos. Oigan, no sé qué hay en el súper ahorita o qué pasa, ni quiero que piensen mal de mí, pero huele a marihuana. ¿Sí o no? Sí, sí huele, pero no huele. Sí, sí huele. Bueno, sí pues. No, en serio, huele como a hierba de la mala. No, pero de verdad es que sí. A lo mejor muchos de ustedes van a creer que gastamos mucho en el súper, pero tomen en cuenta que el costal de arroz... Nos dura meses. Son 10 kilos y nos va a durar... No me dejamos salir en cámara. Pero es de... Son 10 kilos de arroz, entonces... Nos va a durar un resto. No compramos carnes, ¿vieron ahorita que no compramos carne? Porque... Eso es para otro blog. Le vamos a bajar un poquito a la carne. Y sí vamos a comprar, pero poquita, porque Diana igual tiene que comer carne para recuperar todo el tejido. Pero compramos tofu y huevo. Delicioso, me encanta. Tonta. Y ya, eso es todo por el súper del día de hoy. Al rato nos llevamos a otro súper donde compramos carne. Claro, lo que pasa es que no compramos todo en el mismo lugar. Porque, por ejemplo, mi mamá nos enseñó que hay cosas que son buenas en un lugar, pero a lo mejor otras no tanto. Entonces, por ejemplo, en México lo que mi mamá hacía era comprar ciertas cosas en el mercado y ciertas cosas en el súper, ¿no? Claro. Entonces ya la combinación era mejor tanto económicamente como por lo que se tiene que comprar. Cierto. Entonces, Gis y yo así aprendimos y por eso aquí es casi como si fuéramos al mercado. Sí, ¿veis? Compramos los vegetales y eso. Y ya hay marzo, es decir, súper. Y ya les enseñamos el truco de que si van en la noche, después de las 8, empiezan a bajar los precios. Porque obviamente hay cosas que se tienen que consumir más rápido, entonces le empiezan a bajar los precios. Y es ahí cuando decimos... Por eso luego terminamos comprando camarones o langosta, porque ya está más barato. ¿No creen que somos ricas? Exacto. Lo que pasa es que la verdad sabemos administrarlo muy bien, pues gracias a mi mamá. Así que, pues digamos, podemos vivir y comer bien y no gastar tonta. Y ahorita hicimos el súper porque de verdad de plano ya ayer nos sacábamos todo. Yo ayer comí papas cocidas. A la coreana. Sí. Ya nos vamos. Tenemos que seguir ahorita trabajando. Vale. Estoy haciendo unos sopecitos. ¡Ay, se infló! Y crema de ajo. Y también tenemos salsa. Ya vamos a comer crema. Sope y como sope de forma rara. Fijol de salsa. Y té verde. ¡Aprovecho, Nir! ¡Aprovecho, Nir! Adivinen quién ya vino al segundo centro comercial. Venimos al vol, ma. Venimos a ir, ma, por carne y chicles. Lo que les habíamos dicho de superar unas cositas aquí, unas cositas allá. Si ven que tengo cara como enferma es porque me siento mal. Además de que tengo un dolor aquí donde Diana se está recargando y no me quiere dar un masaje. En la tarde ya le di un masaje, no fue... ¿Me diste cuánto tiempo me lo diste? Como tres horas y media. Como un minuto medio de masaje. Miren, ese niño come el arroz cruz, no sé por qué. Pero bueno, ahorita les enseñamos cómo es todo el super aquí. Miren, siempre nos preguntan si hay de todas las frutas aquí. Vean, aquí hay un mango. Es el tamaño de un bebé recién nacido, ¿no? Mira. Una... ¿Cómo se llaman estas? ¿Pitalla? Pitalla. Pitalla. ¿15 dólares? ¿Una canasta de fruta? Por solo $69. $70. Aquí les enseño. Pero tiene moño, entonces es elegante. Ah, entonces sí traigo. ¿Qué tal esta sandía por $3,500? O sea, este pedazo de sandía, ¿eh? No crean que toda la sandía. Ahí hay más frutas, miren. ¿Qué se te antoja? ¿Menta? Dos pesos en Walmart. Dos pesos. Dos pesos. Dos pesos. Ah, mira alga. Alga salada. Me encanta. Quiero chiles de los que no pican. Tres mil quinientos están muy mal, señores. Ah. ¿Cuánto gusta este? Un poquito. Ya bajó la espinaca. Ya está en dos mil ciento cuarenta. Ya no está en siete mil. Aquí tienen lo que viene siendo el pescadito seco. Ah, dice el señor que es chinchamashisó. O sea, súper bueno. Ya saben que nos gusta el ofertín. Creo que ya van a empezar a cambiar ahora. Esto cuesta doce dólares. Esto cuarenta y seis dólares. Vamos a comprar carnecitas. Miren, hay salsa chululá. No, pero tiene chululá. Ah, esa es la salsa que les decía Diana el otro día. De las palmitas. Es súper cara, ¿no? 8 mil quinientos. Aquí tienen todos los productos idols. La otra vez llevé cuatro, creo. De Shining. Tienen salchichas. Ay, miren, si les gusta ellas, FX, tienen chicles. Y si les gusta no sé quiénes son ellas. Ah, miren, palomitas de TVXQ. Oh, palomitas de caramelo de Super Junior. De Curse Generation. Y de TVXQ. Mi parte favorita. Miren, aquí hay más producto de Lydol. ¿Cómo no les alcanza con lo que ganan con sus conciertos y eso? Este es de EXO y este también es de EXO. Este es de Yajangnion y este es del champón. Este es el que hizo el reto. Sí, este fue el del reto con Hugo. Pruébenlo. Se los aseguro. Y este es del señor Pálido. Ah, no, paldo. Y este es de Pororo. Ah, Pororo de Lydol. También hay champón y habanero. Ah, pero habanero yo creo que es el más padre, ¿no? Es el más rico que he probado. Este es muy picoso, rico. Pruébenlo también. Se los aseguro. Miren aquí, te dan la pruebita, ya saben, como en el Walmart. Pero pues obvio del ramen, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Y si no les gustan esos ustedes puedes venir y agarrarlos de aquí. Andala, OSA, vean esa eleganticidad. 220 mil. Por si quieren quedar bien con alguien. Unos 215 dólares. ¿Escuchan esa música? ¿A qué les recuerda? Dejen un comentario de a qué canal les recuerda esa música. Y mira, curiosamente tiene una bandera de España. Es todo lo que voy a decir. Aquí empieza lo del súper. Vamos a ver. Cuarenta y cuatro mil. ¿Cuánto fue en la mañana? Seguro treinta y dos. Ah, ok. En la mañana fue obviamente más caro el súper de allá. Quienes simplemente el arroz fueron treinta mil. Entonces, obviamente eso aumentó mucho el precio y las cosas. Pero ahorita llevamos cinco tipos de carne. Entonces, ya les enseñamos que aquí la carne es bastante carita. Sí, está muy bien porque, por ejemplo, dos de esas carnes tienen como mucho en el paquete, entonces el pollo. Entonces, se puede congelar por lo menos yo creo que un par de semanas, ¿no? Sí, y usualmente un paquete de los que no congelamos nos dura todo un día, pero para como comer y cenar a las doce. Exacto, entonces, pues ya hacen las cuentas, fueron que setenta y casi cuarenta y cinco, ciento veinticinco, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Al menos, si los veinticinco. ¿Setenta y cuarenta y cinco? Ah, sí, es 20 que habéis dicho setenta y cinco. Sí, setenta y cuarenta y cinco, ciento quince, que son como ciento diez dólares, más o menos. Pues no está tan mal. En pesos sería ahorita ya muchísimos millones. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ciento diez dólares? Son como, ay, dos mil doscientos pesos, más o menos, mexicanos. Que pues es, que no es tan mal, porque somos dos personas, es para desayunar, comer y cenar, y nos va a durar mínimo, mínimo dos semanas, casi todo. Yo digo que entre, como tres, digo, sin contar el arroz, que el arroz sí es como para, a largo plazo, ¿no? Entonces, pues, creo que lo hicimos bien, lo hicimos bastante bien. Sí, aparte, tomen en cuenta que desayunamos, comemos y se lo hago todo personal. Exacto, es lo que digo, somos dos, es desayunar, comida y cena. Así que, pues, ya saben. Si quieren clases de administración del hogar con Double Trouble, call me, dejen un comentario aquí abajo. Hashtag, quiero ser una señora. ¿Te parece? O hashtag, ahorro como señora. Hashtag ahorro como señora. O sea, tú te vas a hacer el hashtag de hoy. Porque la verdad es que creemos que sí es importante. Porque si vives en un lugar caro, uno tiene que ahorrar el rosa. Sí, tienes que, pues, balancear el dinero que ganas, saber dónde lo pones, cómo lo gastas, y, pues, ahora sí que, como señora, estirar el gasto. Bueno, por ahí ya nos vamos a ir, así que, pues, esperamos que hayan aprendido algo en el vlog de hoy, que también ahorren donde sea que vivan. Y cuéntenos ustedes, si ustedes son los amos de casa en su hogar, cuéntenos cuánto se gastan, digamos, a la quincena, en dos semanas. Y cuál es su mejor truco de ahorro. Sí, denos su mejor tip de ahorro, ¿vale? Quírenos mucho trabajo en los comentarios. Así que, a escribir. ¡Chau! ¡Chau!